billy vente lo vi relájate se parecen si no sabía que estaba aquí me tomo un segundo míralo lo compórtate 20 mil 20 billy 20 es hora 20 milito que quería ser ese amigo de lobby te acuerdas y éste le tiraba pero no está bien prendido una vez suéltame suéltame ebili 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 tiene mi niño una vez suéltame suéltame ebili venga si mi niña que quería ser ese amigo de lobby te acuerdas y éste le tiraba pero mira luego está bien prendido apórtate 20 mil 20 20 es hora 20 milito y si no se lo digo no sabía que estaba aquí me tomó un segundo mira lo 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 llamo lobby relájate se parecen sí